A ver todos los ochenteros Ya confía el camino en las calles Sin ninguna esperanza Esperanza Esperando, pensando Si su todavía me recuerda ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo dice? Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses y aquí yo estaré Esperándote amor, no lo puedes llegar a pegar Ellos somos uno mismo Nadie a ti te conoce, les planteas el día Peleas, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Ellos somos uno mismo Come on everybody Y la mano arriba Porque llegó Esa noche, gracias Acapulco Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar A ver cómo dice Más suerte Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llenas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Todo fuerte Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no por nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No hay nada más que hablar Aléjate de mí Un poquito yo perdí Ya tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero he pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Gracias Brevísima la pausa Brevísima la pausa Brevísima la pausa